Ser amigo es un algo tan estricto Un amigo no podrá fallar jamás Porque es algo como un bálsamo bendito En el alma se debe atesorar Y saber que no hay mentiras ni ventajas Y creer solo en un vio todo verdad Es ponerse en el espejo en que mirarse Y vivir en una hermosa realidad El amigo verdadero es tan atente En las buenas y en las malas lo tendrás Porque asume el compromiso eternamente De ser noble y ninguna mezquindad La amistad no es ningún premio ni un regalo Se conquista con decencia y lealtad Perdurando en el tiempo y la distancia Si hay amigo no sabemos respetar Perdurando en el tiempo y la distancia